El Señor Jesucristo Dios te bendiga, es mi deseo en esta hora, donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga, para que Dios te dé entendimiento en todas las cosas que vayas a hacer, en cada determinación que vayas a tener, cada decisión que lo hagas sometido bajo la voluntad de Dios. Y en estos tiempos, y es lo que quiero hablarte específicamente, acerca de la decisión humana y la voluntad de Dios. Dios no creó robots, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La bondad de Dios y el amor de Dios, mira, es tan grande el Señor que él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y de toda la creación que Dios hizo por su palabra diciendo, hágase, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en él aliento de vida. Ahora, vemos el detalle, el detalle tan decorativo que el Señor tuvo con el ser humano. Y uno de estos detalles ha sido la forma en que Dios le dio al hombre esa capacidad de pensar y tomar determinaciones, decisiones, que van a estar dirigiendo el marco de su vida, el curso de su vida. La pregunta que viene a colación es esta. Mira, el hombre que tiene la capacidad de decidir, no tendrá la responsabilidad al venir a Cristo de entregar al Señor su capacidad de tomar decisiones. Mira, nosotros, fuera de Cristo, los hombres, fuera de Cristo, toman buenas y malas decisiones. Y una vez también en Cristo, los cristianos toman buenas y malas decisiones. Ahora, si la capacidad del hombre de tomar una decisión es por tiempos dada al fallo, la mejor manera para librarnos de esto es que le entreguemos al Señor, le entreguemos al Señor este asunto y nos sometamos a Dios. Nos sometamos a Dios en el sentido de que cada aspecto que venga a nuestra vida nosotros podamos rendirlo y decirle al Señor, sé tú el que guíe mi vida, sé tú el que me ayude para no tomar yo la decisión, sino ser guiado y que seas tú, Señor, el que tomes la decisión por mí. Entonces, ahí cambia la cosa porque Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios sabe lo que es mejor para ti. Entonces, cuando dejamos que Dios sea el que tome el timón del barco, el que tome el timón de la nave, vamos a ir a puerto seguro porque es Dios quien va a estar tomando, va a estar guiándonos a lo que nos conviene. Ahora, a lo que yo quiero, el punto al que quiero llegar. Hoy en día hay una cantidad de personas y se ha hecho muy popular la ideología de la capacidad de tomar decisión o el libre pensamiento acerca de las personas. Y no quiero que usted piense que lo que voy a hablar ahora es en un marco de alguna ideología humana. Ahora, me explico, ¿cuántos cristianos, cuánta gente se está levantando hoy en día diciendo, yo, esto es lo que yo pienso, así es como yo lo veo, así es como yo lo entiendo y hay que respetar mi decisión? Bueno, es cierto, respetamos tu decisión, pero la iglesia tiene que vivir bajo estos conceptos ideológicos humanistas donde el yo está imperativo, donde el yo está de forma gobernante. Esto es lo que yo entiendo, así es como yo pienso, así es lo que yo opino acerca de esto y hay que respetarlo y yo les voy a decir algo. ¿Quieres la unción? ¿Tú quieres que Dios unja tu vida? ¿Tú quieres que Dios te use con poder? Bueno, lo primero que se tiene que morir es el que yo pienso, yo opino, yo veo que esto es así. Ese yo tiene que morir. Si quieres que Dios te use, si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, en tu iglesia, en tu ministerio, aprende que ese yo tiene que morir. Basta ya, cristiano, que me está viendo en este momento y ha llegado a este punto del video. rinde tu vida, basta ya de estar en esa posición imperativa, es lo que yo pienso, es lo que yo... No, 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 es lo que Dios piensa. Aquí no es lo que tú piensas, es lo que Dios piensa, es lo que Dios ha dicho. Es lo que tenemos que someternos a la palabra. Tenemos que rendirnos a la palabra de Dios. Tenemos que, mira, la palabra de Dios es como un cuchillo afilado, dispuesto a circuncidar tu corazón. Y hay un problema hoy en día que tenemos muchos ministros, muchos ministros, que están en ese aspecto del yo imperativo. Yo veo la doctrina así, yo aprendí, yo me muevo, es, amado, es lo que dice Dios en su palabra. Con respecto a todo, ideología política, ideología de género, todas las ideologías del mundo humanista, amados, son del diablo. Lo único que nos separa es la palabra de Dios, la mente de Dios, el pensamiento de Dios. Por lo tanto, lo que tú pienses no es importante. Lo que tú pienses tiene que morir para que predomine los pensamientos de Dios. Ya que los pensamientos del hombre son distantes a los pensamientos de Dios, diferentes. Dios no piensa como los hombres. Piensas que todo este problema que hay en el mundo ahora ha sorprendido a Dios. Ni por un momento. Dios está en su trono, glorioso y eterno. Y nosotros, llamados a ser sus hijos, a ser su pueblo, a ser su iglesia, sacerdotes del santo y todopoderoso Dios, no tenemos que caer en los juegos del diablo. Hombres incitadores que están enseñando a la iglesia a pecar en esa autoridad diabólica del yo opino. Y es mi libertad de expresión, amados. Nosotros somos doblos de Cristo, esclavos de Cristo, escogidos por amor. Por lo tanto, debemos rendir nuestra vida. ¿Quieres que haya un cambio? Clama al Señor. Clama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Clama, búscale y que se derrame su poder para que veas como hay un cambio, como las personas vienen a Cristo. Pero no van a venir tras una ideología de hombre. Vive la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea tu pensamiento, tu decisión, tu determinación. Y así entonces, cuando vayas a decidir algo, sabrás cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios te va a estar guiando, te va a estar guiando por medio de su palabra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina